Eclesiásticas, pueblo presente. Preside este acto el señor viceintendente, don Carlos Bianchi, acompañado por miembros de las fuerzas de orden público, gabinete municipal, diputada provincial María Eugenia Mancini, nos honran con su presencia las banderas de ceremonias de Prefectura Naval Argentina, excombatientes de Malvinas, Asociación Bomberos Voluntarios de Esquina, instituciones educativas, sociales y culturales. Gloria de un pueblo generoso y vínculo de paz de los ciudadanos que habitan nuestro país. El señor viceintendente, Carlos Bianchi, acompañado del jefe de Prefectura Naval Argentina, Esteban Medero, del comisario mayor Valentín Morales, de la señora diputada provincial María Eugenia Mancini, procederán a aizar nuestro emblema nacional. El señor vice Gracias por ver el video.